¿Quién nos explica qué hay mañana y qué hay pasado mañana? ¿Alguien sabrá? Mañana hay ingresos a escuelas. Mañana, al mediodía. Sí. Y pasado mañana está la reunión de escuelas. Bien. Entonces, al mediodía, ¿dónde? Acá. ¿En qué lugar físicamente? Acá. Acá no, en la sala no. ¿Dónde? Sí, en la sala. Ingresos en la sala. En la sala. A las doce del día. Sí. ¿De doce a qué hora? A seis. Va a haber una de cosas raras. ¿Esto es con las bolitas y todo el asunto? No, no va a ser con bolitas. Va a ser un símil de bolitas, porque son muchas. Entonces demoraría catorce horas si lo hacemos con bolitas. Una aburridera. Es con planilla. ¿Y después? Y después ya. Hay una cena. Ese día está listo como día de votación y después hay una cena, ¿no? Hay una cena. ¿En Yayay? Está en Yayay. Y hay una noche con la carpa disponible, por si queremos. Después de la cena, como para seguir conversando. Y al otro día, ¿qué pasa? A las doce del día, hay reunión de escuela. ¿Y después? Hay una cena. ¿En Yayay? ¿En Yayay? ¿Y hay otra noche entera disponible? En la carpa. En la carpa. En la carpa. ¿Y después? A las doce del día, nos vamos. A las doce del día, del día lunes. Bueno. Así que ese es el plan. Muy bien. Muy bien. Ustedes perdonen que uno los mire. Y bueno. Y bueno. Claro. Ahí nos vamos ambientando. Bueno, y que enseguida nos vamos a comer Yayay. Enseguida, ¿no? Sí, está bien. Lo que podemos tratar acá entre nosotros, porque los demás, yo no sé si va a llegar la conversación a otros lados. Probablemente sí. ¿Qué me decís? No creo que están dentro de los dos partes. Ah. Vale. El que tenés tu pie. ¿Este? Sí. Jugando, jugando. Jugando pie. Entonces, esto va a llegar a las otras edificaciones. Si es que la sigues teniendo en las manos. Amigo. Ese sí que es bueno, ¿eh? Buenísimo. Bueno, entonces. Entonces íbamos a hablar, según creían algunos. Íbamos a hablar del tema del mensaje. Que en realidad es algo que conocemos, más o menos. Pero conocemos. Los materiales del mensaje son muy poquitos. Es un librito, un comentario sobre el librito y un apunte para los mensajeros. Esos son todos los materiales del mensaje. Así que no hay mucho más que hablar de eso. Lo que sí, el mensaje se va a mover en distintos lugares. Nosotros nos vamos a ocupar de impulsar el mensaje. Y vamos a tratar de impulsarlo desde lo que llamamos las salitas. Ni siquiera las salas. Las salitas. Salas pequeñitas. Salas pequeñas, a donde la gente que le interesa el mensaje va y hace sus cosas. Invita a otra gente, etc. Y no tiene ninguna pretensión. Salvo comunicar esto. Así que sobre el mensaje... Este tema se agotó. El mensaje es algo conocido y archiconocido. Y nosotros vamos a estar presentes en la reunión de mañana y de pasado mañana. Sin tomar mucho... Sin tomar ningún tipo de protagonismo. Porque esto va a tener que desarrollarse muy descentralizadamente y en distintos lugares. ¿Cómo va a ser unidades autónomas? ¿Cómo va a resultar? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero... Ojalá lo que hoy son los parques puedan ser unidades autónomas. Donde la gente que forma parte de dichos parques resuelve, entre ellos, que es lo que van a hacer. Y eso empezará a funcionar, no sé, en dos o tres días. La autonomía de los parques. La autonomía de implementación. Así que, posiblemente, la escuela vaya a funcionar en los distintos parques a donde se asienta la gente. Y entonces, si ahí se toman las resoluciones del caso, van a ser resoluciones que sirven sólo para ese parque. Pero no para otros. Si yo estoy en un parque en Indochina, las resoluciones que tome ese parque van a ser para ese punto de Indochina. Y no para Sudamérica. Entonces, eso va a traer algunos problemas también. Pero tiene gracia, no me digan. La autonomía de implementación de los distintos parques. Eso es una cosa interesante. ¿Podrá funcionar o no? No lo sabemos. Pero seguro que lo lanzamos ahora. Entonces, como acá nos estamos encontrando un montón de gente conocida entre nosotros, resulta que a futuro ya muchos de nosotros vamos a ir a unos lugares y otros van a ir a otros lugares. Esta es prácticamente la última reunión general que hay de la gente de escuela y de algunos postulantes a escuela. Pero más adelante no va a haber reuniones generales. No va a haber donde nos reunamos todos. Además, como se van a producir promociones, va a haber un lío. Que no se va a haber ni cuánta gente es, ni dónde están. Entonces, no va a estar fácil. Entonces, yo creo que podemos aprovechar estas dos últimas reunioncitas generales para saludarnos todos. No más que eso va a pasar. Ahora empieza el armado de los parques de acuerdo a cómo quiera la gente que sean. Y, por supuesto, como la gente son distintas, van a apuntar a cosas distintas. Eso va a traer consecuencias. Pero, por lo pronto, la centralización y todo aquello, chau. Va a desaparecer. Y, entonces, ciertas cosas que hemos acometido más o menos en conjunto, no va a poder ser así a futuro. Por ejemplo, la idea de que los parques van a seguir multiplicándose ad infinitum. Que van a seguir saliendo parques. Ese es un prejuicio. Eso no está justificado de ninguna manera. Los parques, creemos nosotros, se van a frenar. Esto no es un tema de intenciones, de frenarlo. Sencillamente, se van a frenar por proceso. No van a seguir multiplicándose. Imagínate. Formamos parte de un parque. Tú, yo y otro más. Montamos el parque. Empezamos a darle volumen al parque. Y, de pronto, se nos ocurre armar otro parque. ¿Tú crees que vamos a contar con energía suficiente y con ánimo suficiente como para dejar de lado este parque en el que estamos más o menos ya instalados? En donde estamos concentrados vamos a dejar con tranquilidad eso para ir a otros lugares. Para ir a otros lugares, cosa que necesita presupuestos, empujones, coordinación. Así que lo más probable es que los parques, en la situación en que estén, se frenen por un buen rato. Esto lo decimos no para desalentar, de ninguna manera es para desalentar, sino para no crear expectativas que después desilusionan a la gente. Cuando empiece a funcionar todo esto y los parques se frenen, la gente va a decir, pero ¿cómo? ¿Se están frenando los parques? ¿Qué habremos hecho mal? No, no se trata de hacer mal las cosas. Se trata de que ese proceso va a llevar a que se frene por un buen tiempo. Más adelante, cuando siga creciendo el número de gente y la gente se enchufe en los distintos parques, se va a producir un fenómeno de saturación. Entonces, los que caen nuevos a esos parques donde hay gente que está trabajando, se van a sentir saturados. Y van a decir, bueno, pero acá hay pocos parques y muchos indios. ¿Cómo en este asunto? Y entonces se va a retomar la vieja idea de que sería bueno abrir nuevos lugares. Pero eso va a ser por imperio de las circunstancias, no por planificación. Eso va a ser por presión de las circunstancias, porque nos vamos a sentir asfixiados. Si no seguimos creciendo a la velocidad en que va creciendo la gente que se va integrando a parques, si no crece todo a la misma velocidad, va a haber saturación. Y si va a haber saturación, entonces mucha gente va a tender a abrir nuevos parques. Eso es más o menos lo esperable. Pero no esperamos que después de estos 30 primeros parques que hayamos montado, que ya estamos por ahí, siga creciendo esto y los que ya estamos instalados en parques, que salgamos de estos parques para ir a armar otros. ¿Por qué vamos a salir a armar otros si tenemos muchas cosas que hacer en el parque en que estamos? Y así como yo y como tú y como otros, la gente va a tender a estacionarse en los lugares donde está. Y únicamente cuando estemos asfixiados y demás vamos a decir, bueno, mejor nos movemos, mejor abrimos nuevos lugares. Claro, claro. Esa es una advertencia que me parece no está de más hacer. Una advertencia como para no crear falsas expectativas de que los parques, como se han movido a tal velocidad y se han podido crear y demás, se piensa que puede seguir siendo así. Y es una lástima, pero no puede seguir siendo así. Me parece que deberíamos tener en cuenta eso. El proceso de los parques va a frenarse en un momento, se van a consolidar, la gente va a tener que arreglar bien sus cosas, en fin, y después va a venir un nuevo empujón. Porque reconozcámoslo, de la manga del saco, de sacar 30 parques, reconozcámoslo, no es una cosa tan fácil de hacer. Eso lo han estado haciendo gente nuestra, lo han estado haciendo ustedes. Y lo han estado haciendo con fuerza de trabajo, con aplicación, y hemos llegado ya a ese número prácticamente de parques. Pero no se puede seguir presionando en ningún sentido para crear nuevos parques. Esa es una advertencia que habría que tener en cuenta, tal vez. Si no se quieren, no se la tienen en cuenta, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero nos da la impresión de que va a ir por ahí este asunto de los parques. Los parques frenados en su proceso consolidándose fuerte y esperando en otro momento más adelante para poder abrir nuevas posibilidades. Antes de que ocurra todo eso, la gente va a tender a instalarse en determinados parques. Mal que mal, nos damos cuenta que en los parques en que estamos instalados tenemos que ver por proximidad geográfica. Si yo estoy en España, me parece más razonable que yo esté instalado en el parque de Toledo al que yo esté instalado en el parque de Filipinas. Así que, aunque puedan ocurrir excepciones, ¡hostia! Aunque puedan ocurrir excepciones, pequeñas excepciones, en general va a tenderse a eso. A que los que estamos en una determinada área geográfica consolidemos nuestras actividades en un parque próximo. Eso va a ser lo primero que se va a resolver, me parece, en estos días. ¿A dónde va a ir usted, mi amigo? Porque yo voy a otro parque que no tiene nada que ver con esto. Ahora nos estamos encontrando acá, en algún lugar tenemos que encontrarnos, pero yo voy a ir a otro lado. Y el otro va a ir a otro lado y así siguiendo. Eso vamos a tenerlo en cuenta, me parece. ¿Cómo vamos a distribuirlos en los futuros parques? Porque son unidades autónomas. Y para que sean unidades autónomas, los que se ocupan de esos cargos van a tener que poner atención en eso. Si no, ¿cómo se van a hacer las cosas? ¿Por qué se van a hacer las cosas? ¿Por qué se van a seguir consolidando? ¿Por qué van a seguir trabajando? En fin, ¿por qué van a ir tomando una cierta dirección si nadie se ocupa de eso? Que se ocupe otro. Y si se ocupa otro, nada funciona. Es muy interesante la autonomía de implementación, porque las cosas van a funcionar de acuerdo a lo que la gente haga y no de acuerdo a lo que la gente diga. Eso no funciona. La gente dice cualquier cosa. No funciona. sino de lo que la gente haga. Hay un número de parques interesantes y creo que se va a llegar a ese número que habíamos dicho en su momento que a fines del año 2010 íbamos a andar por alrededor de 30 parques. Vamos a andar más o menos por ahí. Pero eso va a significar que estemos ubicados en distintos lugares. Y va a ser interesante que yo tenga poder de decisión y opinión y demás respecto del parque con el que tengo que ver. Porque está otra cosa que también se ha usado en otras épocas y es algo... Eso de opinar como deben hacer la gente que está en otros parques como trámite fácil. Pero en la práctica no funciona eso de que... Yo no me preocupo de los parques. Yo me preocupo de cómo tienen que hacer ustedes los parques de verano. Y así hacemos todos. ¿Qué tal? Bonito va a ser. Así que en cambio enfocándonos en nuestros respectivos parques y bueno, los parques van a ser lo que nosotros queramos que sean. ¿Usted quiere que este parque tome ciertas características? Haga. ¿No quiere que es... tenga ciertas características? No, haga. Bastante fácil, pero no estamos acostumbrados porque el sistema mismo, el sistema mismo, no está armado por la descentralización. todo está centralizado en el sistema. Si no estuviera centralizado todo en el sistema no habría manipulación. Entonces no podría funcionar ni el sistema siquiera. En cambio, qué interesante, vengan muchachos, hagan, hagan lo que yo les voy a decir y... y esto va a andar. Así que nos vamos a encontrar con una situación muy nueva con esto de la descentralización. Donde la gente va, se escribe, se pone ahí y le da dinámica a las cosas, eso va a ser muy interesante experiencia. Muy interesante. Pero desde luego, como decíamos antes, no tenemos ninguna garantía de que esto funcione. Pero vamos para allá. Vamos a la descentralización. ¿Qué es lo que se ha venido hablando este último año? Todo el año. Vamos en esa dirección. Veremos si se puede hacer. Hay otra cantidad de actividades que hacen nuestros amigos en partidos, en agrupaciones culturales, en movimientos de distinto tipo. Fenómeno. Pero no estamos hablando de los parques. Y ahora sí estamos hablando de los parques, sencillamente, y no de las otras cosas. De las otras cosas ya verá la gente cómo hace. Le interesan los partidos. ¿Qué espera para moverlo? ¿Interesan los movimientos culturales? ¿Qué está esperando para dinamizarlo? ¿Qué espera para moverlo? ¿No le interesa? No se mortifique para que se ha metido. Es bonito eso de que uno se las arregle con lo que quiere. Pero me parece que no vamos a poder dar muchas indicaciones a otros acerca de lo que deben hacer. Eso va a quedar claro. No tenemos nada que indicar a los demás. La gente hará lo que quiera o pueda. Pero a mí no me gusta así. Pues no lo haga. Está fácil. Hay que poner un poco de orden porque así... hay que poner un poco de orden y yo doy la orden. ¡Ah! Muy bien. Bravo. Aplausos. Hay que poner un poco de orden, ¿no? Acá no va a haber orden. Claro, claro. Y entonces esta cosa rara que ha sido esta especie de movimiento y demás. Vamos a ver qué rumbo toma pero descentralizadamente. Sus primeros pasos van a ser descentralizados. Y veremos si se puede. Capaz que la gente es totalmente refractaria a la descentralización. Claro. ¿Por qué no? Y uno da por sentado que es muy interesante que ve la descentralización todos estamos de acuerdo. No estamos tan de acuerdo. Enseguida empieza a hablarse de que bueno esto no puede ser, esto es un desorden, hay que poner un... Bueno, estamos ahí a los bordes de este cambio importante. Y yo creo que esta reunión de mañana y de pasado tiene que ver con cómo se va a distribuir la gente en los distintos parques. Cómo se va a encargar esa gente de los parques en cuestión. Cómo va a planificar las cosas a futuro. Eso es lo que va a ocurrir con esto que empieza mañana y pasado. ya hemos visto otro montón de cosas que se intentaron hacer y no funcionaron. Pues intentó poner en pie partidos, movimientos y demás y... 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 vamos a ver cómo funciona esto. Muy lindo. La descentralización es una cosa que se hizo pasar adentro de un país. Esto sería una cosa muy interesante, pero... pero eso es anarquía y... ¿y qué me dice? ¿y qué me dice con una palabra? Eso es anarquía ¿y qué? ¿y lo otro qué? Centralización. Lo otro es jetonería. Y bueno, se hará lo que se pueda. así que así pasará con esto y esto en dos días tal vez lo podamos poner en marcha. Yo vi con qué velocidad y claridad se movió la gente que está en el asunto de los maestros y de los postulantes para cambiar de vía en estos dos días. Cambió de vía de un modo extraordinario. Gente que venía de distintas latitudes, de distintos continentes, gente que estaba lejísimo. Dijimos me parece que esto de las nevadas y esto no nos va a poder no nos va a permitir hacer todos los trabajos que queremos. Cambiemos de lugar. ¿Cómo cambiamos de lugar? Claro, vamos, no a manantiales por ejemplo. En tres horas había cambiado, estaban moviéndose los pasajes de líneas aéreas a otras. Un despelote hicieron. Es fantástico la velocidad que tomó. ¿Cómo se la arregló la gente? Sin ningún tipo de centralización. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar. ¿Cómo se la arregló la gente rápidamente para conectarse de otro modo? Y acá estamos. No es muy frecuente. No se escucharon voces como se podían escuchar en otras épocas. Ah, hubieran avisado antes. No, 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 no se escuchó nada de eso de hubieran avisado antes. Claro, al señor hay que avisarle siempre. Usted haga lo que quiera. Y no se escuchó nada de eso. Y la gente no, da que pensar. Da que pensar. No sé si se puede proyectar esto a otras actividades. Eso está por verse. Pero si se puede proyectar otras actividades, la cosa es importante. Importante. vamos a ver cómo resulta y vamos a ver qué se va discutiendo en estos días para darle una forma mínima a todo esto. Vamos a ver. Y por último, si no funciona aquí, no pasa nada. Si en total nos vamos a morir todos. que tanto drama. Que tanto drama. Algunos estamos más cerca de otros. La guadaña pasa. Claro. Pero estamos cerca. Y las nuevas generaciones y la nueva gente y además cómo tiene la cabeza, cómo la pone a la cabeza. ¿Qué proyección hace con la cabeza? ¿Va a seguir pensando como se pensaba en otra época? ¿En la organización de grupos humanos para conducir esas personas? Eso es una antigüedad, una aburridera y no funciona. Y no funciona. Tendrán que ser cosas con sentido. Y para que las cosas que se hagan, tengan sentido, tendrá que haber un nuevo horizonte, ¿cómo le llamaríamos? Un nuevo horizonte espiritual. Yo sé que la palabra espíritu crea problemas. Claro, por supuesto, imagínense, la revolución grancesa está 200 años machacando, bueno, no nos importa nada, se necesita un nuevo horizonte espiritual. y ese nuevo horizonte espiritual creemos nosotros que está naciendo en el mundo, mientras simultáneamente se van desintegrando todas las estructuras y comienzan los desbordes, los desbordes en forma. En lugares muy tranquilos, como por ejemplo era hasta hace poco, qué sé yo, el sudeste asiático, un lugar tranquilo, con mucho lío alrededor, ¿no? Que Vietnam, que Camboya, que Laos, que todo un despelote, y ahí los tailandeses quietitos, no pasaba nada. Se normalizaron las situaciones alrededor y estalló el desborde ahí. nos parece que se abre una etapa de desborde en todos lados. Va a ser interesante esto, y si no hay un nuevo horizonte, no nos vamos a poder ubicar en esta situación con cosas de otra época, cosas de otra época que además nadie quiere. Nadie quiere. vamos a ver cómo se hace y todo bien y no hay drama y todo bien y no hay drama no es ninguna tragedia todo lo contrario pero los desbordes vienen ya están y no van a servir las explicaciones cuando por ejemplo en los alrededores de París se incendien autos no van a servir las explicaciones son descendientes de árabes no van a servir esas explicaciones siempre están esas explicaciones los desbordes vienen y no se van a deber a la agitación los agitadores comunistas los agitadores troquistas los agitadores hay un malestar total en todos los campos ese malestar se va a ir notando y eso de los agitadores y vamos por allá para las maravillas que hacen los que quieren ordenar todo amenazándote con bombas y con metralla en todos lados para lo bonito que han hecho las cosas hasta hoy para lo bien que han dejado el mundo solamente tenemos un brindis que hacer y levantar las copas frente a todas las cosas asquerosas que hay en el mundo frente a esta desintegración a esta cosa centrífuga en todo sentido hay la creación de vida sintética entonces dirán ah bueno pero van a aprovechar para aprovechar lo que quieran pero ese fenómeno nunca antes se dio y es un fenómeno totalmente nuevo que va a traer mucha cola si frente a esta desintegración y a esta decadencia total empiezan a aparecer fenómenos de ese tipo vamos a encontrarnos con la cola de los nuevos tiempos hay síntomas de nuevos tiempos no solo los desbordes es un aspecto hay otras cosas hay un nuevo horizonte claramente se está perfilando un nuevo horizonte así que no nos va a interesar mucho ya seguir criticando los desastres del mundo actual ya los conocemos ya sabemos a dónde va ya estamos podridos de perder tiempo criticando los desastres del mundo actual ahora vamos vamos a la vida artificial no no pero merece merece un brindis si lo merece que lo van a manipular que lo van a instrumentar no cabe la menor duda eso se ha hecho con todas las cosas pero de todos modos se ha escapado de las manos de los controles de siempre se ha escapado ahora hay algunos que están enojadísimos con eso hay que dejarse de jugar a Dios dicen ah claro los que tienen que jugar a Dios son ellos que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer pero si lo hacen los otros estamos jugando a Dios y esto de estar jugando a Dios me parece que es muy buena dirección muy buena muy buena dirección como decían nuestros queridos antepasados ya muy lejanos ni Dios ni amo pero que haya un espíritu divino en la gente vamos un mínimo de poesía no se puede ser tan bestia es algo intolerable un mínimo de poesía y se está abriendo un horizonte queremos llamarle un horizonte de poesía en la práctica bueno como quieras una nueva espiritualidad bueno porque no pero se está abriendo otra frontera mental sin ninguna duda esto no va a terminar en este en esta caída como una velita que se va apagando todo disminuye nada acá va a haber una bueno bueno algo bueno con el mensaje saliendo de tema volviendo atrás con el mensaje lo que nosotros proponemos en el mensaje con los escritos que hay las cosas que se plantean ahí es eso darle aire y darle fuego a esa nueva espiritualidad y las expresiones van a ser diversas las que se manifiesten pero el mensaje va a trabajar ahí nosotros lo vamos a hacer en salitas la gente se va a escribir a esas salitas y lo va a hacer crecer y va a invitar a otros a trabajar en eso y punto y no nos va a interesar hacer grandes movimientos ni afiliar gente ni a ningún carajo no nos va a interesar nada de eso sino simplemente poner la prueba y abrir esa nueva dirección de la conciencia humana eso lo vamos a hacer el mensaje va para allá y saquémos no de la cabeza todas las aspiraciones excesivamente mundanas de andar manejando poderes cambió el mundo cambió el mundo cambió el mundo para allá vamos claro como no le voy a mirar la cara claro porque no cambió el mundo estamos en otro mundo como dicen los españoles hostia estamos en otro mundo claro estamos en otra está bueno ¿no? fuera de esta cosa nos vamos a comer a yay yay vamos vamos a comer a yay yay y mañana seguirá la fiesta yo les comento brevemente más o menos en lo que andamos andamos navegando por ahí también en alguno puede mirar eso y decir vaya que asquerosidad en lo que andan bueno bueno porque no usted tendrá seguramente cosas más interesantes que explicarnos mientras tanto nosotros nos vamos a yay yay muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos